Nosotros en los problemas que nos metemos, venimos desde allá, rodando por la orilla, acaba de caerse en mala crianza, el problema es que esto está súper súper suelto, entonces la moto no está teniendo tracción, pero vean qué paisaje. Y en este video van a ver por qué es que tengo una foto mía del Malacrianza y de Celso Borges, uno de los futbolistas más reconocidos de Costa Rica, que jugó tres mundiales y entre ellos Brasil 2014, siendo figura en este mundial también. Bueno, buenas amigos, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Tamarindo, por eso estas fachas, estamos aquí en el Vespadei, día número 2, ya rodamos el día de ayer desde San José, hasta acá Tamarindo, fueron más o menos unos 400 kilómetros y ahora estamos acá, vamos a ir a dar unas vueltillas y disfrutar un poco de Tamarindo, que son unas playas espectaculares y también una localía buenísima para ver atardeceres. Esperamos que realmente podamos topar un atardecer tan bello como el de ayer. Vean, esto es un parking de puras Vespas, yo calculo, y hace falta gente, aquí está el Malacrianza, anda sucio por la rodea de ayer, pero bueno, esta es la de Cruzito. Y calculo que pueden haber aquí, solamente acá, como unas 40, 50, y hacen falta todavía un montón que andan, que se hospedaron en otro, en otro estal, entonces bueno, vamos a ver si entre un rato arreglamos algunas que están ahí con problemas y nos vamos a rodar. Vean las cosas de la vida, aquí estamos en el hotel, vean lo que hay aquí, un garro, lo que nosotros conocemos como un garro, ahí andame, tranquilo. Son lindísimos, ellos son muy, 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 llámale, muy miedosos, pero si muerden duro, entonces generalmente andan ahí, andan viendo a ver que encuentran, que encuentran, que loco, ¿verdad? Vean como escalan, y ya, se queda ahí arriba. Es lindísima. En este momento nos dirigimos a una playa llamada Playa Conchal. Este es el segundo grupo en ir allá, ya que habían varias vespas que tenían algunos problemas y algunos nos quedamos para ver si los podíamos solucionar. Empezamos siendo varios vesperos que íbamos al mismo lugar, pero luego de hacer una parada técnica para comprar algunas provisiones al supermercado, nos separamos algunos. Y aquí fue donde se causó el inicio de nuestra aventura de hoy. Tira, 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 tira para grabar. Y aquí es donde empezó nuestra aventura. Muy bien acompañado por Víctor de México, Cruzito de El Salvador, César, que al igual que yo, somos de Costa Rica. Y créanme, lo que les voy a decir es totalmente cierto. No hay mejor cosa que poder pasar situaciones como estas con gente pura vida. Y en esta calle te lo hacería que estaba espectacular. Y en esta calle te lo hacería que estaba espectacular. Y en esta calle te lo hacería que estaba espectacular. Suscríbete para que puedas seguir siendo parte de estas aventuras de locos. Nos faltan dos, el Cruzito y el otro más. Hasta rico este out-road, ¿verdad? Sí, en el centro. Sé que en una parte más, usted se fue porque yo me fui y usted se fue. Los picos de piedra. Ah, sí, en el centro. Me falta un kilómetro. falta un kilómetro casi un kilómetro casi la otra gente tuvo que haber llegado es que hay una ruta que va para allá vale como estoy usando road? como si esta bonita lo bonito si quieres es la playa si esta muy bonita si si esto es hermoso que nos equivocamos? no no estamos acá pero hay un camino que va para allá no sabemos si están aquí o allá quien? voy pa yo pensé que íbamos a agarrar solo carretera no terracería me preocupa solo la gasolina dos kilómetros dos kilómetros están en la otra pero están en Brasilito está como abajo ya será? mira ve yo creo que valió madres porque aquí ya no va a haber gasolinería no pero esa era la última César César están en Brasilito ya si o sea nada más nos pasamos no ellos se fueron a otra playa por eso pero solo nos pasamos es más cerca a Brasilitos no es más largo Brasilito ok ajá esa gente está en Brasilito no estás en reserva verdad? no ah si todavía es segura esa gente está en Brasilito weón están allá que vamos a dar la vuelta? vamos por la playa es que no me da miedo que nos quedemos alguno yo me la puedo dudar si ahí nos vamos jugando y esperamos no? cuanto está de aquí ahí las redes por la playa vamos si pero el problema es que nos dé la moto si nos da? yo creo que si porque allá yo la veo muy mira César crees que con esto el arma de gasolina todavía no no está en reserva o sea le quedan como 20 ¿cuánto estamos de Brasilito? por haciendo la vuelta son 14 kilómetros haciendo la vuelta por fuera verdad? como dos litros si para menos entonces unos unos 30 no cae cuña me hubiéramos pasado la bomba si es que estaba muy llena no pensé que había otra si vamos a hacer terracería yo dije pues vamos a la otra hay un chingo acá no? si no es aquí más adelante nos paramos y ya no hay tanta gente no pensé que fuera tanto por la playa no las podemos jugar es que hay una carretera alterna que va para allá pero voy a ir a preguntar por la playa no podemos ir si César pregúntale al guarda puede ver como se ve ah si pero yo creo que de una si se puede ir por la playa y ustedes quieren no mi hermana la aventura es esa que puede pasar si más que somos tres o sea si alguno se queda botado los otros tres ayudan exacto la hora de llevarnos una piedra por si se atora meterla correcto por si alguien se atora que los demás pongamos la piedra y metamos ahí la la patilla wow que bello en buena teoría tendríamos que ir allá donde están aquellos toldos porque ellos pues cambiaron de playa pero vean esto quiero mostrarles ya quedan muy pocas playas en Costa Rica con esto estas son conchas de mar aquí todavía hay conchas de mar ven es lindísimo acá esto es hermoso vean vean esto vean esto aquí hay una acumulación de conchas increíbles esto luego lo trae el mar vean vean que lindo vean que lindas estas esto lo trae el mar y lo viene y lo deposita acá en Costa Rica es prohibido llevarse este tipo de piedras para los hogares es sumamente prohibido pero es hermosísimo es demasiado bello al final al final todos llegamos a un acuerdo y decidimos irnos por la playa ya que no sabíamos si nos iba a alcanzar la gasolina a la moto de Víctor y todos estábamos de acuerdo de que iba a ser una experiencia única ahí vamos ahí vamos la moto de Víctor Gracias por ver el video. 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 ¿Para tenerla? Sí, claro. ¿Para qué? Si fuera yo que estoy gordo. ¿Están parados? ¿Ahorita nos damos cuenta? Entre una y media hora. ¿Nunca se había subido en una? ¿De una Vespa? Ajá. Sí, sí, pero... Hace mucho tiempo. Ya no lo puedo montar ni nada de eso. Claro. ¿Pero me la hago usted? ¿No, no? ¿Vos? Ajá. ¿Vos? Ajá. ¿Vos? ¿Acasela conmigo o no? ¿Acasela conmigo? ¿Ah? ¿César? Él es Celso Borges, jugador de fútbol de Costa Rica y ha jugado mucho tiempo en Europa Es uno de los referentes de la Selección Nacional de Costa Rica Ha disputado tres mundiales y tiene un récord compartido con Keylor Navas De más partidos jugados en mundiales de fútbol mayor con 11 juegos Figura en el Mundial de Brasil 2014 y ahora tiene una foto con el Malacrianza Aunque él no lo sé Y ahí la tengo, está bien, está bien, está bien, gracias Bueno, pura vida Dale Vamos, sigámonos Hay que ver cómo Hay que subirla Vamos, sigámonos Vamos, sigámonos Vamos, sigámonos Como está aquí, César? Aquí arriba Feo Feo Feo, y ver ¿Ah? ¿Me ayudas? Deberíamos de sacar la suya primero Vamos, uno, dos, tres Vamos, uno, dos, tres Ah Ah Esa Se cayó tan bien, nunca se había caído más ¿Quién? 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 Nunca se había caído más Pura vida El de esa es la pura vida ¿Viste la foto, eh? De mierda, de arena Sí Ahora sí, ma ¿Qué pasa la gente? Espera Ma, quíjito a mí ¿Ah? Y no está el alma de arena, ma Ay, sí, yo también Dale Te la sostengo No me quiero ayudar Ahora sí Voy levantando atrás No, porque está La ahogada se cayó Sí, es por eso Porque se cayó Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, cámara Listo No, no, secundela, secundela, secundela Secundela, secundela Ah, en segunda Qué mamá de verdad Pero queríamos hacer esta amada, ¿no? Queríamos la aventura, ¿no? Güey, hay que regresarlo ¿Por dónde? Sí, por allá Es que por aquí es más difícil Qué mierda O sea, tenemos que bajar, literal Tenemos que bajar Y regresar Dale Por eso les decía que era más fácil Por ejemplo, esa No es necesario subirla No, ya es darle vuelta, nada más Le damos vuelta, ya Porque se nos va a complicar más, güey Sí, sí, sí No, y esto está horrible Y aquí camino, güey, aquí está Esto está súper flojo ¿Puedes nadar? La llanta es muy pequeña Sí, es por la llanta Es por la llanta Y el terreno está Eso no se soporta ¿Sabes qué? Esa mierda no se nos va a olvidar, ma Yo creo que esta mañana es mejor que estar ahí tirando a la playa, ma Sí, claro, claro Que estaba bien Queríamos jugar Hemos perdido Apostamos todo Y hemos perdido Vuelta Vamos Vamos a ver si Uno Si lo logramos Dos Si no nos caemos Y tres ¿Cómo nos termina ir con la gasolina para allá? Porque sí Pero vean esta vista Esto es una locura Esto es una belleza Qué loco, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? No, está hermoso Lóxima que nos tenemos que ir Que nos tenemos que ir ya Porque está subiendo a la madera Correr las tres motos No todas motos, ¿verdad? Ahí fue tarea complicada Vamos a deshidratar Vámonos Ahora tengo que tratar de sacar Almar la crianza La idea es que un frente mejor la bajamos ¿Para atrás? Sí Vamos ¿Vas a hacer más fácil? No, espera, espera, acá Vamos, no hay mismas nada ¿Una neutral? Está neutral Está neutral A ver, una, dos, tres Creo que hay que levantarla Sí, no va a dar Si quieren Yo levanto acá Vamos, para atrás Para allá Uno, dos Otra Otra Uno, dos Listo, allá estás de frente Y bajando ¡Woo! ¡Vamos! Diosito Soy yo de nuevo, por favor Que no se quede Que no se quede más De segunda De una De una ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo agarrar huellas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estaba la seguida? ¡Suscríbete! ¡No puedo voltear! ¡No puedo ayudarle a nadie ahorita! ¡Más que todo porque estoy tratando de salir yo! ¡Vamos! ¡Muy puta hueco! ¡Uff! ¡Un poquito amesto! ¡N0! 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 ¡No,arity! ¡N0! ¡N0! ¡Én 1% ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!